¡Ponys! 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 Era un día como otro cualquiera en Ponyville. El sol brillaba, los pájaros cantaban y todos los ponys eran felices. Pero de repente, el cielo se oscureció y se llenó del aleteo furioso de unas alas. Los Challenges, liderados por la malvada New Chrysalis, descendieron sobre los ponys de Ponyville. Roparon todo lo que estaba a su alcance y encerraron a los ponys en sus siniestros capullos. Se dirigió al castillo y con la ayuda de sus secuaces, hizo añicos un ancestral y mágico vital. Dejando al castillo gobernado por el caos, pero lo más terrible de todo, se apoderó de los elementos de la armonía, los destrozó y desparramó los trozos por toda ecuestria. Ahora les toca a las Mane Six arreglar todo este asunto. Encuentra lo que han robado, repara el vitral y caza los Challenges a lo largo de toda ecuestria para devolver los elementos de la armonía a su lugar. ¡Todos los ponys al rescate! ¡Genial! ¡Es vuelto! ¡Vamos! ¡Esta es una tarea para cuatro ponys! ¡Fluttershy! ¡Applejack! ¡Drable Dash! ¡Pinkie Pie! ¡Fluttershy! ¡Ponys al rescate! ¡Ponyville! ¡Hogar dulce hogar! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Nunca te escaparás ni lo intentes! ¡Sí! ¡Un paso más cerca! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Machaca ese capullo viejo y crujiente! ¡Con un par de patadas más bastará! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¡¿Y ahora qué? ¡Solo tienes que deslizar tu dedo para soltarlo! ¡No! ¡Ya tengo! ¡La otra...! ¡K, K.H.T.P.S.P.S.B.O.P.S.! ¡Lo estás alcanzando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya ahorita que le pedo! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un Pony! ¡Apúrate! ¡Inoportunos Parasprites! ¡Lo lograste! ¡No hay tiempo que perder, ponis! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡El radar de Pinky está zumbando! ¡Algo no está bien! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando esté sobre él! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Rainbow Dash! ¡Oh! ¡Alerta de Gato Loco! ¿Cómo podremos pasar? ¡Jaíble! ¡Bien trabajo! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Fluttershy! ¡Cuidado, simuladores! Copia los movimientos en la pantalla para que los pájaros canten. ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Lo estás alcanzando! ¡Te atrapé! ¡Sí! ¡Has atrapado al simulador! ¡Recuperamos otro trozo de vitral! ¡Encaja perfectamente! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Esta es una tarea para cuatro ponis! ¡Alto en el cielo de Clawsdale! ¡No miras hacia abajo! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Comienza la persecución! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Lo estás alcanzando! ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un poni! ¡Apúrate! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Genial! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡Genial! 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 ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder tiempo! ¡Escoge un pony! ¡Apúrate!